Ayer la vida está en punto de tiempo y... Ayer la vida bailando por ahí Con sus ambas en la calle de hoy Baila como el día en que la conocí Fueron los días más que listos para mí Ayer la vida bailando por ahí Con sus ambas en la calle de hoy Baila como el día en que la conocí Fueron los días más que listos para mí Ella dio caso rumbo latino Se prende la pista bailando conmigo En la roma que toca me mira Y yo electrónicamente conmigo Yo me atrevo a decirle nada Me hago el culo pidiendo una copa Tentado a la barralda Y acuerdos un lapo de juego El pelo le canto canción al oír Y acuerdos un lapo de juego